¡Suscríbete! Hoy ha sido un partido muy igualado, con muchas fases de juego muy dinámico, como hemos intentado inculcar estos últimos diez días. Creo que hoy nos ha faltado ese ímpetu, pero no es una cuestión física, yo creo que es una cuestión de mentalidad. No hemos salido con esa intensidad que hemos salido los anteriores dos partidos, yo creo que eso lo tenemos que trabajar, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo más y mejor. Creo que ha sido un partido con mucha igualdad, en la cual nosotros especialmente hemos cometido errores en situaciones del bloqueo directo, creo que no hemos sabido defenderlo bien, evidentemente, parte de culpa es mía, lógicamente, y espero con una semana de trabajo conseguir que eso mejore mucho. A partir de ahí sabíamos que Castelló es una grandísima plantilla, tiene muy buenos jugadores, son jugadores muy expertos, con muy buena trayectoria, pero siempre hemos creído que teníamos una oportunidad, íbamos a tener una oportunidad, así ha sido, y hemos cometido dos errores más de deseo, y eso está muy bien, y eso es fantástico, que tengamos deseo, que queramos hacer las cosas, pero nos ha faltado un poquito de control mental para que esos errores no nos castigasen tanto. Esto es una competición en la cual un error es castigado inmediatamente, y bueno, al final ya era remar contra corriente, no puedo decir nada de cómo acabamos, porque si somos capaces de acabar metiendo el miedo en los últimos segundos a un equipo como Castelló, pues quiere decir que tenemos más dentro, que tenemos mucho más dentro. Bueno, yo solo espero y deseo que Castelló le vaya muy bien, que es un gran equipo, muy buenos jugadores, y nada, y ahora a los chicos les he dicho que ellos no tienen que pensar en Lleida, ellos tienen que descansar después de 10 días muy complicados, tienen que descansar hoy, descansar mañana, y que los quiero con la mejor de sus caras el martes en el primer entrenamiento, porque no hay otra forma de verlo, las cosas. ¿Esa falta de índice que ha faltado al principio, a qué crees que se ha debido? Bueno, yo creo que cuando juegas tres partidos en una semana, yo creo que a los jugadores, a la gente, mantener ese nivel mental es difícil, es muy difícil, y más cuando no estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a pedir que presionemos en todo el campo, no estamos acostumbrados a esto, entonces ha costado mantener eso, yo creo que es una cuestión de cambio de chip, no lo hemos conseguido en el tercer día, no lo hemos conseguido en el tercer día, yo creo que los jugadores, más allá del cansancio que puedan tener, no es una cuestión física, no creo que haya sido una cuestión física, creo que físicamente están de puta madre, perdón, pero no creo que sea una cuestión física, creo que es una cuestión de querer desde el segundo uno, de saber que desde el segundo uno tenemos que ganar el partido, y bueno, ha salido el equipo, digamos que un poquito más frío de lo habitual, pero ha sabido reponerse, ha sabido reponerse, y en muchas fases del juego parecía que estábamos ya muertos y hemos vuelto a reponernos, entonces esa intermitencia en cuanto al esfuerzo, en cuanto a la actitud hay que mantenerla, tiene que ser lineal, tiene que ser siempre, nunca podemos ir de menos a más, tenemos que estar en más y más arriba, no podemos bajar, y sí que es verdad que en algún momento del juego no he conseguido igual transmitirle yo eso. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado del equipo? Bueno, el equipo nunca baja los brazos, y ese es el camino, el camino es no bajar los brazos, yo creo que al final hemos metido 81 puntos, que es un equipo que nos estaba costando meter, y fíjate, hoy lo que nos ha costado es defender, curiosamente, pero tengo claro que han sido varias cuestiones tácticas, como he dicho del bloqueo directo, y eso lo tengo que corregir, lo tengo que corregir yo, y darle la herramienta a ellos para que funcione. Pero creo que el equipo, cuando juega al ERE con su altura, dando un pase más, y cuando encuentra al jugador interior, no solo para meter él, sino para poder invertir, luego hacer un skatepad, bueno, el equipo se ha encontrado bien, pero me faltan más juegos de transición, eso sí que lo he echado un poquito de menos hoy, de llevar un timing un poquito más alto, un poquito más alto, pero bueno, el equipo tiene cosas, yo creo que al equipo se le ven, se le ven cosas, estamos de acuerdo que no nos ha dado para ganar hoy, pero estamos de acuerdo que Castelló es un gran equipo, como todos, pero Castelló es un gran equipo, y bueno, venía con relación muy bien aprendida, y bueno, yo creo que nosotros podremos dar más, y espero que en el siguiente, que yo sí ya voy a estudiar desde esta tarde, que en el siguiente ya esa continuidad se dé, pero bueno, me gusta que todo el mundo participa. ¿Duele mucho más esta derrota por ser en casa, rival, llegar hasta abajo, que la de miércoles? Yo siento la misma emoción para mal que para bien la semana pasada, es que no lo puedo evitar, yo igual te voy a sonreír ahora, no hay ningún problema, pero yo estoy hundido, hundido, yo pierdo y no puedo pasar un segundo sin decir que estoy mal, porque este es nuestro equipo, y trabajamos mucho para que esto se haga. Ahora, igual que te digo esto, a las 6 de la tarde ya estoy en el club trabajando, si no es a las 5, para mejorarlo, me voy a poner a llorar por las esquinas, porque falta Eisi, que ahora parece que es que ahora Eisi era el salvador, bueno, pues claro, ha faltado Eisi, pues hemos tenido a otro, hemos tenido a Dani, que nos ha ayudado, que ha hecho una mano brutal al 4, y ahora solo puedo pensar en eso, pero ya os digo, si la semana pasada salía del multiuso levantando el puño, pues esta semana salgo realmente mal, hoy realmente mal, porque he perdido, es que es mi forma de ser, no lo puedo evitar, no sé hacerlo de otra manera, no se mentira a la gente así de venir aquí, ah, no pasa nada, sí, sí pasa, así que pasa, pero voy a trabajar porque los jugadores se lo merecen, el club se lo merece y la afición, pues es lo mejor que tenemos, es nuestro mayor valedor. ¿El perder en casa te hace mirar un poco el calendario, a ver dónde puedes compensar las victorias de fuera? Bueno, a ver, yo si te digo eso, es lo fácil, ¿no? Ah, pues sí, coge, miro todos los días a ver si gano aquí, si hago una quiniela, yo no hago quiniela, de verdad, ¿eh? No hago quiniela, yo lo siento, pero yo no hago quiniela, yo en mi calendario está ganar todos los partidos, evidentemente sabemos que tenemos que ganar los partidos de casa para tener posibilidades claras de salvación, pasa por los de casa, y es fácil decir que si hemos perdido hoy tenemos que ganar fuera en Lleida, sí, claro, 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 que tenemos que ganar fuera en Lleida, pero es que tenemos que ganar en todos lados, y tenemos que ir con la mentalidad de ganar, no aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, porque cada vez, cuando vas con esa mentalidad de este, bueno, no pasa nada, pero en casa sí, no, no, cuando vas con esa mentalidad no llegas, no llegas, nosotros vamos con la mentalidad de ganar todos los partidos de la Liga, y vamos a luchar por ganar los todos, y voy a dar lo último que haya en mí para que nuestros jugadores nos saquen de esto, y desde luego quiero ganar en todos lados, en Sevilla, en Lleida, en Valencia, yo quiero ganar en todos lados, no me lo planteo de otra manera, los números se van a dar al final, está claro que al final habrá que hacer números, y en las últimas cuatro jornadas, ahí se va a poner la cosa dura, más todavía. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y de retas, pero nunca le he vencido, suena, suena el infierno verde y negro, si entrenas da igual lo que haga el resto, y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere va a un testo. De negros unidos son Cáceres, 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 todo un equipo donde a Semillas, haches, Cáceres, Cáceres, ¡Suscríbete al canal!